Muy buenas a todos, estamos un poquito más aquí de Valheim que lo tenía un poquito abandonado así que vamos a volver a darle chicha en el capítulo anterior exactamente nos quedamos si, espera, casi no me sale el mapa, ahora si nos quedamos en que la palme por aquí, aquí exactamente bueno, lo puedo decir que ya he recuperado el barco me fui con un barquito chiquitito, fue un viaje agradable la verdad y me fui hasta arriba del todo, conseguí volver a recuperar mi cuerpo sin ningún tipo de problemas aquí, donde está esta marca de muerte, spamea siempre un golem ya hemos tenido, osea un troll, perdón, ya hemos tenido nuestros más y nuestros menos y tiene claro quien manda ya, así que no os preocupéis me di cuenta de que salió este imagen, ¿no? este... ¿cómo se dice...? este icono, este icono en el cual dije, ¡uh! el comerciante, ¿qué dices loco aquí? ¡qué suerte! así que me fui haciendo una pequeña exploración hay bastante mazmorillas, como veis aquí, cueva, 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 cueva y bueno, he estado por aquí ya poniendo cosillas y demás y he dicho, mmm, 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 así que me lo he preparado todo para el día de hoy ir a por el boss y ir al comerciante, las dos cosas, vamos a hacerlo ahí todo loquísimo y me he hecho un portal, ¿vale? me he hecho un portal, una hilita al lado para que no lo rompa ni nada y vamos a ir a tope, vamos a ir a tope por cierto, he hecho cambios aquí dentro, ¿vale? no son muy sustentosos, no son la leche, pero he hecho cambios, ¿vale? una alfombra más central, ya por fin he antorcheado todo bien ¿veis qué pedazo de iluminación tenemos ahora? incluso a lo mejor en un futuro pongo más, ¿quién sabe? y bueno, y el resto lo tenemos un poquito igual, ¿vale? aquí fermentando las cosillas, haciendo hilos jugos y todo y esto exactamente igual que lo teníamos que estoy por cerrarlo porque tampoco utilice un stepasillito mucho bueno, en base a lo que es armadura y demás tengo hecha, que no sé si ponérmela, la verdad he estado farmeando ya que he tenido tiempo y tengo la armadura toda de cuero al máximo nivel que me permite ahora mismo la forja me llevo un par de arcos, uno de nivel 4, otro de nivel 2 me llevo mucho oro, más oro que he dejado allí, ¿vale? he estado haciendo muchas cuevas para conseguirlo y bueno, básicamente tengo un montón de flechas de fuego que están allí si no recuerdo mal vale, aquí no las tengo aquí tampoco sí, las tengo allí, 100%, seguro las tengo allí lo único que no sé es si llevarme esta armadura o llevarme la de troll la de troll me permite más movilidad y la de cuero lo que me permite es mucha más defensa pero me resta un 5% del movimiento voy a probar con esta yo creo que con esta debemos de tener suficiente si veo que no, pues nos cambiamos a la otra y del tirón y en la parte de arriba he hecho un pequeño cambio simplemente he apañado aquí una pequeña entrada a ver, no queda muy centrada con lo que es respecto a la cama en sí terminé de decorar esto así tal cual lo estáis viendo, ¿vale? que ya pues hoy está bastante guay, ¿no? así los dos iguales y eso y tenemos un portal ya hecho como ya he dicho, ya está el portal hecho se activa y podemos pasar tranquilamente me dice el boss que para poder activarle necesito como sus hijos como sacrificar a varios de sus hijos no sé exactamente a qué se refiere así que me voy a llevar un poco de esto con el primero activamos con trofeos con lo cual creo que pueden ser estos y si no volvemos rápidamente si total podemos volver rápidamente es lo bueno de tener un portal al lado así que nos vamos a por el boss así pum ya del tirón a por el boss a por el boss nos hacemos un TP y llegamos hasta allí que por cierto por aquí tengo el barco, ¿eh? ahora lo veréis que lo he dejado ahí aparcado mira al lado y por aquí tenemos pues básicamente un cofrecillo en el cual como veis aquí que he estado consiguiendo bastantes cosillas mira el oro que tengo mira el oro que tengo loco a ver cómete esto no me he traído miel no me he traído miel bueno cómete esto y cómete esto ¿vale? full de vida a tope y ya tengo un hueco más para meterme esto se supone que si ahora entrego uno de los trofeos me quedo vacío buenísimo mañana mientras me sube lo que viene a ser la vidita vamos a ver si tengo que limpiar los alrededores supongo que no hay un par de ciervos y poco más, ¿no? vale, 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 vale pues escucha se viene a ver, vamos a ver si son de estos vamos al 8 no con esto no es vamos a ver si son los ojos no con esto no es vale, voy a probar a ver qué es vale, ya he averiguado qué es lo que necesita y son semillas de árbol milenaria casualmente teníamos 3 desde hace mucho tiempo así que vamos a darle del tiro ¿vale? vida lista estamina casi a tope le damos caña sacamos el arco ojo que va a aparecer aquí al lado ¿dónde va a aparecer? ahí, ¿no? ojito ahí está ahí lo tenemos ojo que he fallado vale, ahí tenemos estas son con las flechas normales ¿no? vale, dame un segundo que cambio a las ignias ahí estamos ojo, cuidado cuidado madre mía madre mía niño ¿pero qué dices? vale, me vas a dar aquí a tu casa vale, vale con calma con calma uf, chaval hay que cubrirse aquí como si no hubiese un mañana ¿eh? en el pechote no uuuhu vale, calma, calma, calma vamos a asegurar bien, bien, bien que arda, que arda la cosa vale, hasta luego los brujas no hay problema no hay problema cuidado que me estoy ficando sin estamina bueno, bueno que vengo yo hoy vengo yo hoy espabilado vale, vamos a ver por partes venga, coge esta mina esa le he dado ¿no? esa le he dado esa le he dado vale, le voy a ir bajando tranquilamente la vida perfecto nos cubrimos con la columna vale en cuanto lance cositas de esas nos cambiamos de lado buena vale, vale, vale bien, 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 bien sin problema ¿qué haces? ¿qué haces con la vida? ¿y estos? pero ponte pero ponte la pala flipao vas a puño limpio verás ok vale, vale, con calma vale, 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 vale perfecto, perfecto eso, coge esta mina, coge esta mina tranquilo, con calma coge esta mina venga salen plantas aquí y nos vamos a la otra esquina y ya está y no pasa nada cuidado con el veneno oh, se me ha dado vale, quita poquita porque eso es lo bueno pasa esta mina ahí, a la que se gira bien, 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 bien coge esta mina coge esta mina venga vamos buena, buena esa buena esa buena esa las colunas son duras las colunas son duras ahí estamos no sé si le he quitado más vida a las otras flechas, eh pero bueno va le damos un cuarto le damos un cuarto y se va quemando toma vamos ok salimos de aquí vale, 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 vale vale, vale, vale se le daré o no no ha ido para otro lado era un ataque random venga sin problemas sin problemas eso es ahí te he dado buena, buena vamos a pillar un poco de de esta mina ¿no? venga vamos lo le he dado voy a tirar al cuerpo, eh voy a vale, vale, vale eso no me quita mucho por suerte vale, esto sí tengo que salir de aquí buenísima vale, vale calma, calma calma, calma calma uff, chaval madre mía que atanques venga, con calma desde aquí atrás que aquí no me da no te muevas no le he dado sí, sí le he dado sí le he dado vale, vale, vale arde, arde, arde arde petardo, arde eso es otra en el pechote otra en el pechote venga esas vale, solo andando me da, ¿no? ok ok, ok vale vamos a esta esquina eso es recupera esta mina con calma venga recupera esta mina va vale, así lo hacemos bien así lo hacemos bien las colinas son las colinas son dios para nosotros ahora mismo eso es venga va a la mitad de vida venga vamos mitad de vida creo que acaba de llamar a alguien si le pego en el pecho que tiene como una marca vale, calma toma vale, hay que salir de aquí quieto, quieto crack ahí, ahí, ahí estamos acercándonos mucho a él pero va bien la cosa vale, vale, vale va bien, va bien ahí, que le vaya bajando la vida por el fuego corre un poquito para este lado mira, mira que ha liado ahí eso sí para farmear escucha te pones al lado de los troncos y te farmea maderita a saco que da gusto, eh venga, vamos rápido vale nos vamos a otra esquina quietos, quietos, quietos ahí, ahí, ahí con calma, con calma se me ha caído la esta mina vale, vale vamos a hacer una cosa vamos a tomar una poción de estamina, ¿no? vigorizante ahí estamos venga vamos ya que las tenemos las usamos vale, esa se la lleva en la mano buenísima al hombro ahí, ahí se la lleva se la lleva puestas eso es una poción de vigorizante esta nos está viniendo de perlas quiero darle en el pecho ese a ver vámonos vámonos siguiente, siguiente cúbrete buenísima cargamos el arco ahí lo llevas buena esa buena esa buenísima buenísima lo tenemos es cuestión de tiempo lo tenemos y lo sabes eres nuestro vale buena buena, buena, buena buena, no me quita mucho con eso la acabo de pasar por encima es cosa mía vale, vamos al otro árbol vamos al otro árbol a la otra columna que tanto árbol vale cuidado que me acerco mucho me arrea aquí la viga vale, vale va bien va bien eso es va bien va bien vamos sal de ahí corre uff bien, bien, bien bien, bien bien, bien vamos vale nos levanta así que nos vamos por un lado vamos a irnos a la otra esquina eso es eso es coge, coge coge con calma coge con calma otra vez me levantas no, no, no toma crack, toma la armadura esta aguanta bien aguanta bien encima me da movilidad con lo cual bastante bastante bien ahí estamos corre que viene a pisarnos que viene Lint vamos anciano sal de aquí sal de aquí no, 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 no me la llevo puesta me la llevo puesta sal de aquí ciervo dios, dios vale, vale ahí hemos pillado falta de estamina y se ha notado que nos cubra el árbol lo revienta ya ves se ha reventado el árbol vamos venga buenísima esa te la has llevado ¿no? no, no le he dado ahí sí no, te agaches pero qué perro vale, vamos a salir de aquí venga ahora sí, eh vamos, le damos buenísima vamos a comer un mulito de estos venga, otra más buena buena ahí le va bajando la vida le va bajando la vida otra más uy pucha ahora quita muchísimo más eh toma toma tengo que tener cuidado porque ando ando que si me tomo una poción de vida no me viene tampoco mal eh venga ahí vamos vale nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos vale ando ando que complicado eh ando complicado no te voy a engañar vale esa buena esa buena vale te la llevas estás a varios toques te la llevas vale 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 escucha 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 está cerca esto está cerca esto vamos el pechote el pechote te voy a dar ahí como quema como quema está nada está nada sal de aquí sal de aquí sal de aquí que nos calientan no 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 dios vale pilla el arco pilla el arco venga está nada está nada hemos acabado con él hemos acabado con él eso es me da una a esta y me arrepienta vámonos pues esta sería buenísima la explosión aquí increíble ahora el trofeo del sabio tu inventario está lleno que me sobra esto que son piedras fuera ahí lo tenemos el trofeo del sabio uff esto que es llave de la cripta esto me sobra vale llave de la cripta perfecto nos calentamos un poquito bueno pues el bot ya estaría hecho vale vale ha estado bien ha estado bien vamos a guardar cosas en el en el cofre tranquilamente dios la verdad es que ha reventado todo lo que he pillado con las raíces esas asquerosas bueno ya tenemos el sabio hecho no hay mucho más voy a coger todo el oro que tengo aquí y vamos a acabar en el capítulo de hoy yendo a comprar esto como no puedo pasarlo por el portal pues ya me daré un voltio por ahí entonces necesito ahora dejar espacio vale vamos a cambiar estas flechas voy a dejar este arco también que ya no lo necesitamos y esto está ahí porque bueno tiene que estar vale ok vale y con eso nos vale me voy a llevar esto bueno como tengo que venir por aquí voy a dejar aquí la llave de la cripta por si acaso que dice esta cubierta de barro endurecido y huele a rancio perfectísimo perfectísimo bueno me la llevo nunca por el que dirán venga y tenemos todo el oro todo no si pues ahora nos vamos vamos a irnos a ver al vendedor al comerciante el cual pues vamos a comprarle todo lo que tengamos y alguna cosa más vamos para arriba escucha voy a cruzar todo esto para arriba y nos vemos allí porque es un dios que de luz tengo ahí gratuito como ha rehabilitado poco se habla de eso ya estoy llegando al comerciante veis ahí la cúpula protectora que le protege de cualquier mal algo de eso tengo que poner yo en mi barco y así nos vamos protegidos de por vida bueno el caso es que ya estamos aquí bueno ojito poco se habla del haste en punta del este menudo bichaco menudo donde se pueda vale si yo hago así vale perfecto bueno primero voy a vender todo lo que tengo 1728 llevamos o sea que no está nada mal vale en primer lugar el de conceda que lo lleva la fuerza sobrehumana para poder llevar más peso vale lo compramos perfecto luego tenemos la caña de pescar lo compramos perfecto eh un poquito de cebo para 10 20 30 vale 40 50 con este cebo llevo japan y se sabe y luego que tenemos tenemos un gorro de navidad un gorro rojo más puro estilo de los gnomos no me interesa y luego tenemos carne de imir los restos mortales de imir el gigante no se lo que es o sea puedo comprarlo pero que realmente no se lo que es como tampoco quiero dinero para nada pues lo compramos vale y ya está y así vemos lo que es pues ni tan mal ¿no? vamos a ver que hemos comprado bueno tenemos una caña de pescar dice caña de pescar normal y corriente con su cebo 150 de cebo no está nada mal y luego tenemos el cinturón que esto no lo podemos equipar y pasamos de 300 a 450 la pregunta es ¿puedo comprarme más cinturones? cinturones y llevar más cinturones a la vez o solo se puede llevar un objeto a la vez y la diadema de wenger una fuerte apertura vale para explorar más borras la diadema no la hemos comprado ¿no? ¿y esto qué es lo que hace? los restos mortales de Ymir el gigante peso 3 bueno ahí lo tenemos ¿vale? restos mortales de Ymir pues acaso ahí lo tenemos más luego la calavera el trofeo tal tal Pascual que te va ¿no? perfectísimo vale pues lo que vamos a hacer en el día de hoy es dejarlo vamos a ir yo tranquilamente voy a volver a casa que me queda una buena caminata así que espero que os haya gustado en el día de hoy el combate contra aquí el gigante este alén de los bosques el boss el sabio el que más sabe esas cosas bueno espero que os haya gustado y nos vemos copas adiós chao